Y vamos en vivo con esta unidad móvil hasta la Asamblea Legislativa porque surgen más repercusiones por la absolución del caso terrorismo. Álvaro Arias. Denise, se trata de un proceso que inició en 2009, luego de la intervención policial al Hotel Las Américas en Santa Cruz. 39 personas fueron implicadas en el proceso entre líderes y empresarios. Algunos de ellos permanecieron en la cárcel durante casi una década. Nosotros nos encontramos con la diputada Lourdes Milares para consultarle. Diputada, buenas tardes. ¿Qué significa la extinción de este caso? Es la prueba indiscutible de que Evo Morales Ayma llevó adelante una política de eliminación del adversario. Evo Morales Ayma impulsó desde su gobierno juicios ilegales, persiguió a quienes pensamos diferente. Y el día de hoy cuando deciden extinguir este proceso, yo creo que toma incluso en los tribunales una decisión equivocada. Este proceso debió anularse. Este proceso no tenía ni pies ni cabeza. Este proceso es prueba de la injusticia y de una arremetida feroz de Evo Morales Ayma en contra de los opositores. Creo que ahora corresponde que los afectados inicien una acción recriminatoria. Es decir, demanden a los jueces, a los fiscales, a los ministros de gobierno que estuvieron en la gestión de Evo Morales Ayma, a todos a quienes fueron a declarar en este juicio y dieron falso testimonio. Creo que se tiene que sentar un precedente en Bolivia para que nunca más se permite el abuso de poder. Muchas gracias, diputada. Hay que recordar que este caso estuvo vigente durante casi...